¿Qué pasa gente aquí últimamente reportando desde una nueva video review unboxing? En el día de hoy volvemos con las SH Figuarts Ya, por fin, después de casi dos meses, por así decirlo Ya logré comprar al Goku Bueno, más de un año, mejor dicho, más de un año porque desde hace un año lo puedo haber comprado Ningún plan me tiene confianza, pero lo dejé pasar, lo dejé pasar y bueno Un muchacho en Marketplace llamado Miguel Lo había... lo tenía chistoso porque lo subió a Marketplace Pero lo... no se acordaba de que no había bajado la publicación Estamos hablando de este Goku San Diego Comic Con 2022 Y bueno, el Vegeta que ya mencioné varias veces San Diego Comic Con 2023 Miguel había ya abierto esta figura y no se acordaba de que no la había bajado del post de Marketplace Entonces me dijo, te la puedo vender Por diversas razones de que aún yo no había encontrado trabajo No se la había podido comprar en febrero Sino hasta ahora, 15 de abril Y este... la tenía abierta, le dije que... fui un poco rata Fui un poco rata, lo voy a admitir Y que le dije, como ya no está sellada, no te puedo dar los 135 que pides No sé si estaría 125, 130 Me dijo, mira, como está abierta, te la dejo en 120 Perfecto Literalmente me salió casi lo mismo que me hubiese salido en Gumpla Entonces, bueno, aquí tenemos al Goku Vegeta San Diego Comic Con Logos de Autenticidad, Data Machination Vamos a acercarlo por acá Como veréis, el loguito aquí Y aquí, que es más pequeñito, que lo cambiaron Aquí está Enfoque, enfoca, listo Sagas las que pertenecen, ambos a la saga de Majin Buu Exclusive Edition The Machination, Bandai A ver, son Goku Super Saiyan 2 Y Majin Vegeta Exclusive Edition Por el costado tenemos ambas figuras con su aura de poder Haciendo una pose Que yo creo que así es que las voy a posar en el mueble Por la parte de atrás, la misma figura en poses dinámicas Aquí están las dos, por arriba Aquí están Por el costado tenemos Este Impresionante branding Bellezas, la verdad Y bueno, vamos a proceder a liberarlas de su prisión de plástico El Vegeta ya lo tenía afuera Por eso viene con un intercambio de De cabeza que no es el que viene siempre Pero bueno, vamos a proceder a liberarlas de su prisión de plástico Así que ya Volvemos Bien, lo primero que podemos notar Es que en ambas auras Que aún están al 100% antes de ver los accesorios Por ejemplo, esta es la que venía con el Goku Que se ve un tono más blanco y amarillento Y esta que es la del Vegeta Es un poco más amarilla Con un poco más de poder Porque se asemeja Y bueno, voy a proceder a ponerle sus rayos No sin antes enseñar los accesorios de cada una de las figuras Comenzamos con Goku Que te viene con Bueno, por lo que te digo 9 pares de manos intercambiables Junto con las que ya trae puestas Y 4 rostros intercambiables Haciendo poderes Engreído Y bueno, estos son los cambios En cambio Vegeta Te viene nada más Con Se podría decir Que 5 pares de manos intercambiables Bueno Cuento este como un paro más Junto con las que ya trae puestas Y te viene con 5 rostros 5 rostros Que Sonriendo Engreído Serio Y más serio Y bueno El que yo le dejé Que es un rostro de Rabia Por así decirlo Y bueno Vamos a ¿Cómo se llama? Ah Perdón Vamos a Hacer un pequeño corte Y ya volvemos Bien Pequeño Pequeña desgracia Y es que se me partió aquí Poniendo la del Goku Que la noté Mucho más sensible Que la del Vegeta Aquí está Pero bueno Eso se pone con pega Y listo Aquí están las dos bases Ahora vamos con las figuras Que el Goku me da bastante miedo Por la aurola Aquí está el Goku Articulación Es básicamente el molde del Goku Full Power Un Goku 2.0 Así que Articulación Perdón Articulación 360 Bisagra 360 en las manos 360 en el rostro El perlao está espectacular Articulación en el torso Articulación De bisagra Y aquí Doble articulación Articulación 360 En los pies Y en las puntas de los pies Y bueno Vamos a proceder a poner Al Goku Aquí A ver si Lo logramos colocar Bien que se vea Aquí tenemos Al Goku A ver Ponte bien Ponte bien Q Y ahora vamos con el Chegueta Que aquí lo tenemos La caballera Me gusta más Este color Y bueno Es también el molde 2.0 De Vegeta Me gusta el detalle De las Venas acá Y el sombreado Está Soberbio Sinceramente Y este Este traje de Vegeta No es mi favorito Porque Para mí tiene que tener Siempre el chalequito Es lo que le da La esencia de Vegeta Y bueno Tiene una articulación De mariposa 360 Aquí 360 Bueno No tiene No tiene bisagra Articulación en el torso Articulación rígida Aquí en las piernas Prácticamente 360 En los pies Y articulación En la punta Del pie Y bueno Este Vegeta Que lo vamos a poner Lo vamos a poner aquí Sinceramente A ver Vegeta Ponte bien Aquí está Y bueno Esto fue todo Por el video de hoy Recordad Dar un like Comentar acá abajo Que os parecieron Estas dos pedazos De figuras De San Diego Comic Con Like por el Pinchito Y bueno Un saludo Y hasta la próxima Adiós